Para mí, los libros son un mundo lleno de magia y aventura. Me gusta que me lea mi abuela y me gusta leer poesía. La lectura es la mejor manera de viajar. Hola, yo soy Jan y soy un amigo coronelado y vivo en la Escuela de la Taza. Y voy a reunir este proyecto que se llama Un alma. Este libro se trata de una abuela que tiene nietos y los nietos lo ayudan a juntar duranos para que ella haga dulces. Y un día pasó algo muy mal. Llovió y cayó en todas las frutas a la calle. Y la familia trató de salir adelante. A mí este libro me gustó porque tiene muchos dibujos y es muy lindo, tiene muchos colores y se trata de una tradición de familia. Espero que lo lean. Gracias.